Ingeniero Fernando Villarán, Desarrollo Territorial con un Enfoque de Articulación Productiva, el programa Articulando Mi Perú. Este video presenta la experiencia del programa Articulando Mi Perú, que buscó fomentar un mejor desempeño competitivo de las MIPE mediante la articulación interempresarial y la colaboración entre empresas e instituciones de apoyo, así como promover la colaboración público-privada en el ámbito de las políticas de desarrollo productivo. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Fernando Villarán. Voy a presentarles hoy día un caso de desarrollo económico local basado en la articulación. Yo he estado a cargo de este programa durante cuatro años, del año 2008 al año 2012. He sido presidente del consorcio de instituciones que lideraron, ejecutaron este programa que se llamó Articulando Mi Perú. MIPE por pequeñas y microempresas y Perú porque efectivamente se ha desarrollado en todo el territorio nacional. Actualmente soy decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, presidente de la firma SASE Consultores. Voy a continuación a, en primer lugar, mostrarles a ustedes el programa, en qué consistía, podemos avanzar, algunos datos fundamentales de ese programa, que les van a dar ustedes, digamos, la suficiente información para saber de qué se trata. Y luego vamos a presentar los casos que hemos visto, 10 casos que hemos financiado con el programa, en donde la articulación ha sido la forma en que hemos llevado conocimiento y tecnología a las micro y pequeñas empresas en el Perú. Así que vamos a verlo en dos partes. Comenzamos con la primera. La información de este programa, siguiente, es que se trató de un recurso dado por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que, digamos, ascendía a 4 millones de dólares, un programa de 4 millones, 2.7 millones fueron aportados por el Banco Interamericano y el resto, 1.3 millones, fueron contrapartida del sector privado y también una parte de gobiernos regionales y locales. Este programa, como ya mencioné, tuvo cuatro años de duración. Se han financiado proyectos que estaban entre 80.000 y 200.000 dólares. Estos proyectos eran principalmente de articulación empresarial y la condición básica era que hubiera un mínimo de 15 micro o pequeñas empresas que serían las beneficiarias de cada uno de los proyectos. Cada uno de los proyectos tenía un periodo de ejecución entre 15 y 24 meses y, finalmente, era abierto a todas las actividades. No estuvo dirigido, digamos, a un sector como puede ser agricultura o industria, sino estaba abierto a todas. Y la forma en que llegaron estos recursos a aplicarse fue un concurso que lo dividimos en tres partes. El objetivo del proyecto fue, básicamente, desarrollar la competitividad de las micro y pequeñas empresas a través de la articulación empresarial. Esa era, digamos, la razón de ser de este programa. Al mismo tiempo, también nos propusimos desarrollar una institucionalidad público-privada, en donde el sector público, ya sea de nivel nacional, regional o local, cooperaba con el sector privado. Básicamente, empresas grandes, empresas medianas y micro y pequeñas empresas que eran las beneficiarias finales. Entonces, al final, buscábamos apoyar a la micro y pequeña empresa para que mejore su competitividad, productividad y, por lo tanto, ingresos para los conductores y trabajadores de estas empresas vía esquemas institucionales en donde había participación pública y privada. Los que ejecutamos este proyecto fuimos, básicamente, cinco instituciones encabezadas por COPEME, que es este consorcio de instituciones privadas que apoyan a la micro y pequeña empresa. Estaba la CONFIEP también, que es el principal gremio empresarial privado del Perú. Estaba MINCA, es una institución privada de Trujillo especializada en el tema, digamos, de desarrollo económico local. Intercooperation, una institución suiza. Y, finalmente, SASE Consultores, que yo representaba. Además de la entidad ejecutora, también había un comité público-privado, comité directivo CDPP, que reflejaba esta cooperación entre el sector público y el sector privado. Este comité estaba constituido por cuatro instituciones públicas, que son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Competitividad. Y seis instituciones privadas, dentro de las cuales estaba la Universidad Católica y PAE, estaba la Asociación de Bancos, ADEX y otras más. Entonces, un total de diez. Y ahí se daba la concertación público-privada. Tuvo, digamos, tres componentes básicos. Uno era, básicamente, la sensibilización que hicimos, recorrimos todo el país para que puedan participar la mayor cantidad de empresas e instituciones en el programa. Luego, lo que es la, digamos, propia ejecución del programa que consistía en la realización de los concursos, el financiamiento. Y un tercer componente de evaluación y monitoreo. Los tres se han llevado a cabo de acuerdo a lo programado y ya tenemos los resultados. Después de cuatro años, ¿cuáles han sido los principales resultados? Siguiente. Y yo diría que lo más importante ha sido la ejecución de diez proyectos de articulación. O sea, todo el programa se orientó a ubicar, seleccionar y financiar los mejores proyectos posibles de articulación empresarial que permitieron sacar adelante a muchas micro y pequeñas empresas, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, vale la pena entrar a admirar algunos de ellos, ¿no? Particularmente nos interesa el tema, por ejemplo, de la libertad, un proyecto que tuvimos en esta región con una gran empresa, Bacus, que tenía la necesidad de, digamos, comprar a agricultores maíz amarillo duro, que es uno de los insumos para fabricar cerveza. Entonces, nosotros pudimos agrupar a 200 pequeños agricultores, darles la capacitación, darles la tecnología adecuada y ellos lograron integrarse a la cadena productiva de Bacus. Y esto lo podemos ver en un video que hemos hecho que vamos a pasar a continuación. Mi nombre es Albino de la Cruz Nocebo. Soy un pequeño agricultor. Pertenezco a la central de productores organizada del Valle de Gentepecantes. Veníamos a los intermediarios. Teníamos unos pagos con nuestros productos muy bajos. Nuestro objetivo es el mañana, el futuro. Y el desarrollo va a estar ahí para nosotros. Teníamos oportunidades para poder hacer una compra de maíz amarillo duro en el país. Lo que hicimos fue buscar aliados. Me desempeño como gerente general de la central de productores del Valle de Gentepecantes. Con la empresa Bacus hemos generado un mercado seguro nacional. Saben ellos que no pierden su peso, tienen un precio justo, cosa que no le ofrece el intermediario. Yo estoy convencido de que organizados ya no somos nosotros pequeños productores. Organizados vamos a llegar lejos y vamos a ser grandes productores. Otro caso muy interesante, también en el norte, aunque ya no solamente en la costa, sino sobre todo en la sierra y en la selva norte del Perú, es el caso del café, de varias variedades de café, que fue el proyecto con mayor número de pequeños agricultores. En realidad llegaron a ser 1.700 productores de café articulados por una empresa, la empresa que se llama Proasa, es una empresa mediana que logró organizar 17 grupos de cafetaleros que han exportado diversas variedades a Europa y otros mercados bastante exigentes. Incluso ellos crearon una marca que era café femenino, que logró altos precios en el mercado internacional. Y también vamos a ver un video que muestra esta exitosa experiencia de articulación y de desarrollo económico local. Antes, amigos, sabemos que la coca reinaba por todos. Yo también estaba sembrando la coca. Pero ahorita con este cacao, si tú llevas y no temes a nadie, con el cacao vemos la tranquilidad y paz. La fábrica de industrias Mayo comienza como un tema de asociatividad. Productores de la zona de Sisa, que está a casi 45 minutos de la ciudad de Tarapoto, esta cooperativa decide formar una planta de procesamiento de chocolates. Hay un nexo entre la empresa y los agricultores. En este caso nosotros podremos saber cuáles son las necesidades que tienen ellos y un poco minimizarlas. Ellos vendiéndonos su cacao y nosotros comprándole y a un buen precio. El fortalecer capacidades al formar estas asociaciones definitivamente van a asegurar la sostenibilidad del trabajo que vienen realizando para poder dar un producto de la más alta calidad. Bueno, y ahora, también estos son los cinco proyectos que estuvieron básicamente en el norte, pero también hubieron otros cinco proyectos que se dieron en el sur del país, en el Cusco, en Ayacucho, San Martín, bueno, Puno y Andahuaylas. El caso, uno de los casos más interesantes ha sido el de la Tara. También era un grupo bien importante, unos 450 pequeños productores de Tara, que fueron articulados por una empresa, en este caso Productos del País, una empresa grande que logró hacer plantaciones de Tara, cosa que fue un avance tecnológico y muy importante para la región, porque anteriormente la Tara era solamente un cultivo, digamos, de recolección y por lo tanto sujeto a que se podía acabar en cualquier momento. Aquí se dio un gran paso hacia una plantación fija con alta productividad de la Tara y esta empresa logró también ubicar a la Tara en mercados europeos y asiáticos. Esta experiencia también está reflejada en un video que vamos a ver a continuación. Soy Hipólito Pérez Sánchez, gerente de Productos del País de filial WANTA. Una manera de emprendimiento, formar una empresa con miras en lo que es transformación y exportación de la Tara. Trabajamos con 2.000 productores de Tara. A partir de que la empresa Productos del País se instale en la región, en la zona, empieza a subir los precios del producto Tara. Porque antes se producía de cualquier manera, sin asistencia técnica, el poblador no está preparado para cultivar Tara. Este proyecto se llama Cuscalia Tranchico, en quechua, ¿no? Y en castellano, en español, se llama Junto con nuestra Tara. En mi tierra quiero trabajar, en mi tierra quiero invertir. En mi tierra quiero trabajar juntamente con los paisanos. Luego de haber visto 3 de las más importantes experiencias de articulación empresarial financiadas por el programa Articulando Mi Perú que han involucrado a varios cientos de pequeños agricultores, pequeñas empresas. Vamos a ver cuál ha sido el proceso mediante el cual hemos obtenido toda esta información, el análisis del programa que ha sido elaborado por un equipo de expertos internacionales. El equipo que realizó la evaluación del programa estuvo encabezado por Marco Dini, es un experto italiano que es conocido como uno de los principales conocedores del tema del desarrollo de la pequeña empresa a nivel mundial y tuvimos la suerte de que él viniera al Perú, evaluara todas nuestras experiencias junto con un equipo de expertos también internacionales, una italiana, un miembro de nacionalidad chilena y otro argentino. O sea que un equipo de diversos países que logró recoger información de estos 10 casos. ellos estuvieron acompañados y en realidad se nutrieron también por varias evaluaciones previas que se hizo al programa, una evaluación intermedia que realizó María Angélica Vega, otra segunda evaluación hecha por dos personas, Luis Miguel Artieda y Mariela Fernández Dávila, y finalmente una evaluación casi final de María del Pilar Coral. Es decir, ha habido un trabajo muy intensivo, digamos, de recojo de información, de análisis, de evaluación. Los, digamos, las variables que se recogieron en estas evaluaciones, agrupadas en factores, fueron los siguientes. En primer lugar, los actores y las relaciones entre ellos. Esto ha sido, digamos, el foco quizá principal de la evaluación. Luego, la incorporación de nuevos conocimientos. Básicamente, si hubieron innovaciones y si éstas se dieron, qué características tenían, qué efectos tuvieron sobre la producción. En tercer lugar, el mercado. Obviamente, estamos hablando de productos que, digamos, tienen una relación con el mercado y el mercado ha jugado un rol muy importante en todos los casos. En cuarto lugar, la asociatividad, es decir, la relación entre las pequeñas empresas. Estamos hablando de asociatividad horizontal, que ha sido muy importante prácticamente en los 10 proyectos. La gobernanza y la participación de los gobiernos locales ya estamos entrando más directamente al tema del desarrollo económico local. En todos los casos, los gobiernos locales tuvieron una participación importante. No en todos participaron desde el inicio, eso también es verdad, pero se fueron sumando a medida en que los proyectos iban desarrollando, iban avanzando, digamos, en su ejecución. En sexto lugar, la formalización. Esto es un tema que no estaba contemplado originalmente en el programa. No fue un objetivo que nos propusimos nosotros, pero en la evaluación final, en el balance final, este ha sido probablemente uno de los resultados más importantes, como vamos a ver a continuación. Séptimo factor, el medio ambiente. Este es un tema que sí lo contemplamos desde el principio, evaluando cuál es el compromiso de cada uno de los proyectos con el ambiente y la mayoría de ellos efectivamente lo tuvieron. Octavo criterio, octavo factor, el acceso al crédito. No fue un programa de crédito desde sus inicios, pero cada proyecto consiguió financiamiento. Esto ha sido también un fenómeno interesante porque, digamos, han tenido la capacidad, ya sea las grandes empresas o las pequeñas, por su cuenta, con el aval de las empresas más grandes, han tenido la capacidad de obtener crédito de la banca local, de la banca comercial. No ha habido necesidad de una línea específica. Y finalmente, el último factor, la gestión y la eficiencia de los proyectos. Es decir, cuánto se invirtió y qué resultados se tuvo por esta inversión. Y esto lo vamos a ver también a continuación. Los actores. Acá tenemos una lista, una relación de todos los proyectos y vemos que hay, digamos, una gran variedad de, digamos, una gran variedad en la cantidad de pequeños productores en los proyectos. Desde 1737, que fue el proyecto que ha tenido el mayor número, que es el de café en Lambayeque, hasta el más pequeño era de 24 pequeños agricultores en Arequipa, de uva, pasando por los 450 de tara de Acucho, 400 de tara de Andahuaylas, 100 de cacao, en fin, 102 de espárragos, en fin, hemos tenido una variedad. En total, fueron 3.523 micro y pequeñas empresas. Esta cifra nos impresionó a nosotros mismos. Esto significa un gran impacto. Nosotros creímos al inicio que iba a tratarse de unos 15 MIPES por proyecto, que multiplicando por 10 proyectos daba 150, pero nos encontramos que en total se estaba, digamos, tratando de 3.500 MIPES. Esto ha sido muy importante. En cada caso, había una empresa ancla, una empresa grande, mediana o grande, que lograba la articulación con el mercado internacional o incluso el mercado nacional, y esto también fue un factor muy importante. Estas empresas participaron desde el inicio en el proyecto, se involucraron con las micro y pequeñas empresas y fueron un factor de éxito. Entonces, es decir, hemos tenido los dos extremos de los actores, las MIPES, que eran nuestro objetivo, y empresas ancla o empresas líderes que buscaban el mercado y obtenían tecnología. En cuanto a las formas, sí, está bien, en cuanto a las formas de articulación, han sido muy variadas, digamos. Tenemos prácticamente todos los esquemas en los cuales, digamos, la empresa intermediaria como Proasa lograba conectarse con un gran comprador europeo como Optco y, a su vez, digamos, esto se articulaba a asociaciones de productores. En el caso de Bacus, el maíz amarillo duro, Bacus, digamos, le compraba a Ceprobaje, que es una organización de pequeños productores que eran asesorados por CEDEPAS y también otros esquemas, en el caso de Tara de Ayacucho, Cacao de San Martín y Uva de Arequipa. Siguiente. Por favor, el siguiente. Bueno, el segundo factor que hemos mencionado es el del conocimiento y las innovaciones. Y acá los evaluadores hicieron un trabajo muy prolijo en el sentido de diferenciar las innovaciones, ya sea de proceso, productos, funciones, sectores o investigaciones que se desprendieron de cada uno de los proyectos. Este fue, en el caso de Ruta Moche, que fue un proyecto sobre, digamos, aprovechar los circuitos turísticos del norte del Perú para generar pequeñas empresas cercanos a los lugares, digamos, de visita de los turistas, los lugares arqueológicos, en pequeños comercios, artesanía, restaurantes. Ahí hubieron innovaciones en procesos, ¿no? Como el incremento de la calidad de los servicios, redefinición de los procesos, y también en productos, ¿no? Con nuevos diseños y nuevos productos ofrecidos para los turistas. En maíz amarillo duro hubo innovaciones de proceso, innovaciones sectoriales. En espárragos, innovaciones, digamos, también en el proceso productivo, y así en diferentes otros, ¿no? En el caso del café, innovaciones de proceso, de funciones sectoriales, innovaciones, digamos, en los jóvenes y en el tipo de producto, como en el caso de café femenino, hubo, digamos, el riego por boteo, y en todos hemos tenido una gran, digamos, despliegue de innovaciones, lo que ha explicado en buena medida el incremento de la producción y, por lo tanto, de los ingresos, ¿no? Siguiente, siguiente. En el caso del mercado, este ha sido un factor clave, por supuesto, de éxito. Los resultados que se han alcanzado, en todos los casos, han sido incrementar las ventas, ¿no? De los pequeños agricultores que se relacionaban de manera directa o indirecta con un mercado, pero este mercado ha sido un mercado ampliado, un mercado más dinámico al que tenían inicialmente, como es el caso de la ruta turística Moche, el maíz amarillo duro. Por ejemplo, en el caso de Bacus, Bacus es una gran corporación cervecera que le compraba a más de 200 pequeños agricultores. Estos agricultores, anteriormente a su relación con Bacus, solamente atendían un mercado local, con lo cual los ingresos que tenían eran muy bajos. O sea, han pasado de una situación de atender un mercado local a atender un mercado nacional con el consiguiente aumento de ingresos, que es lo que se buscaba. Siguiente. En el caso de los cafés especiales, se exportaron, digamos, 15 mil quintales en el 2009 y 17 mil quintales en el 2011 a un precio mucho mayor, digamos, al comercial, porque se trataba de marcas más o menos exclusivas. Lo mismo, incremento de ventas en la uva, en lácteos y en la tara, digamos, que también significó un incremento de ingresos para los pequeños agricultores. Seguimos. En el caso de asociatividad, en todos los casos, hemos logrado, hemos visto que se asociaban los pequeños productores, ya sea agrícolas o en servicios o en producción, ayudados generalmente por alguna institución privada, alguna ONG, o incluso la propia mediana y gran empresa que lograba juntarlos, hacer que cooperen y que mejoren su escala de producción. Su eficiencia ha aumentado en la medida en que cooperaban entre sí. Ha sido el caso de la ruta moche, maíz amarillo duro, reopa, probasa y la uva en Arequipa. Siguiente. Lo mismo, en el caso de lácteos, tara de Ayacucho fue probablemente uno de los más importantes, ¿no? En la medida en que, digamos, han sido un número bastante grande de pequeños agricultores y era como una pirámide organizacional que se armó con, en la cúspide estaba la empresa Productos del País. Siguiente. En cuanto a la gobernanza, como ya dijimos anteriormente, los municipios participaron en prácticamente todos los proyectos. En el caso de maíz amarillo duro no participaron inicialmente, pero se sumaron rápidamente. En el caso de espárragos, sí. Y, digamos, probasa, nuevamente, de cafés especiales, también lograron una participación de los municipios. Siguiente. En el caso de lácteos, el municipio también participó desde el principio y en el caso de Cacao Criollo de Industrias Mayo, que es una empresa que le da un valor agregado, muy importante al cacao, fabricando chocolates, también ahí se dio una, digamos, este, importante participación de los municipios que desde el principio se dieron cuenta que se trataba de un proyecto con mucho potencial que iba a tener un efecto en la economía local muy importante, como de hecho ocurrió. Siguiente. En el caso de la formalización, esto ha sido, digamos, una sorpresa para todos en el programa. No estuvo en los objetivos originales, sin embargo, nuestros resultados fueron espectaculares en este caso y no nos propusimos la formalización como un objetivo porque estábamos hablando de una cantidad relativamente reducida de pequeñas unidades productivas como eran los 150 que habíamos hablado originalmente. sin embargo, cuando tuvimos el resultado de 3.500 pequeñas empresas, microempresas y pequeñas empresas, entonces ya estamos hablando de otro orden de magnitud. La mayoría de estas MIPES eran informales y la mayoría se formalizaron como resultado de este programa. La razón era porque para trabajar con empresas de mayor dimensión, estas empresas le exigían cierto grado de formalización y estas microempresas transitaron ese camino, se formalizaron. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es sencilla, ellos tienen un mercado que se está ampliando, hay un comprador seguro y si ese comprador les exige ciertas condiciones están dispuestas a realizarlas. Si esto lo confrontamos o lo ponemos al costado de los programas que actualmente está impulsando el gobierno tratando de formalizar a la minería y a otros pequeños agricultores, vemos las dificultades que tienen. Entonces aquí el gran resultado, la gran lección es que se ha utilizado mucho más una zanahoria, que es la zanahoria del mercado, con esa zanahoria los pequeños productores han accedido a formalizarse, es decir, cumplen la legislación si es que hay un beneficio. Esto puede ser una lección muy importante para el gobierno. Siguiente, el medio ambiente, en la mayoría de los casos, salvo, digamos, uno, no estuvo presente desde el principio, pero en otros ha habido incluso certificación orgánica, como el caso de los cafés especiales, ¿no? También el caso del cacao criollo en San Martín, Tara en Apurímac y el caso de la trucha, ¿no? Sí, siguiente. El crédito, como mencioné anteriormente, algunos casos no ha existido desde el principio, pero nueve de los casos sí lograron interesar a los bancos comerciales para que puedan financiar los proyectos y por lo tanto los proyectos han tenido una sostenibilidad financiera. Esto era clave que los bancos entraran, no estaban en el esquema original, pero sí inmediatamente se pusieron, digamos, tomaron esto como una gran oportunidad y pusieron a disposición de los pequeños agricultores y pequeñas empresas el crédito que ellos necesitaban. Gestión y eficiencia y acá me detengo un momento para mencionar de que el número total de 3.500 empresas, micro y pequeñas empresas, en todas ellas se gastó una cantidad digamos aproximada de 200.000 dólares, un poquito más por cada proyecto, lo que da un promedio, una mediana en realidad por MIP, por cada MIP de 1.500 dólares, es decir, 1.500 dólares de inversión se ha logrado mejorar la producción de las MIP incrementar la productividad, incrementar los ingresos, pero sobre todo formalizar, o sea, no es poca plata, es verdad, 1.500 dólares podría parecer una cantidad bastante alta, pero en realidad nosotros consideramos que no lo es tanto, porque es un subsidio de una sola vez, una sola vez se gasta 1.500 dólares, pero las empresas terminan articuladas a empresas más grandes y ellos ya vuelan con sus propios medios, entonces es un subsidio de 1.500 dólares que se logra formalizar a una cantidad muy importante de empresas. Siguiente, los principales resultados y ya vamos terminando, primero es que hubo generación de nuevo conocimiento y innovaciones, esto ha sido absolutamente clave para que digamos estos proyectos puedan lograr el desarrollo local, se ha comprobado la tesis digamos chumpeteriana de que efectivamente la innovación es el motor del desarrollo y esto se está dando a nivel local y se ha dado prácticamente en todos los casos, las más importantes articulaciones han sido la articulación vertical, esto no estaba contemplado originalmente, nosotros no teníamos una hipótesis inicial de que si iban a ser más importantes las horizontales o las verticales pero finalmente lo que se mostró fue que las verticales entre grandes empresas y pequeñas fueron cruciales para explicar el éxito de cada proyecto. En tercer lugar también hubo articulación horizontal, es decir, la idea inicial que eran digamos opuestas o articulación vertical versus articulación horizontal no era cierta, o sea, podía haber las dos cosas al mismo tiempo, de hecho se complementan. Cuando una gran empresa quiere trabajar con muchas MIPES no se relaciona directamente con todas ellas sino que las agrupa, las organiza, es decir, la misma gran empresa promueve la articulación horizontal. En relación al impacto ha habido un gran impacto del programa, solamente el número de 3.500 MIPES ya lo manifiesta, una cifra muy clara, de una cifra muy inferior que nosotros teníamos pensado originalmente, hemos llegado a un impacto que era obviamente el objetivo y por lo tanto nos hemos encontrado nosotros muy satisfechos con este resultado. Sostenibilidad, la sostenibilidad tiene dos dimensiones, una de mercado que es probablemente la más importante, se han logrado integrar a mercados dinámicos en crecimiento y por lo tanto esto va a continuar mucho más allá del proyecto y la otra sostenibilidad territorial que es la que también nos interesa para este curso en la medida en que los actores locales se apropian de estos proyectos, los hacen suyos y usan recursos locales del gobierno y de los sectores privados para que el programa pueda seguir adelante. Finalmente, digamos, esto ha sido una experiencia positiva que digamos, el Banco Interamericano de Desarrollo la ha tomado también como un ejemplo para otros países que quieren apoyar a sus micro y pequeñas empresas mediante la articulación empresarial. Yo creo que hasta ahí podemos llegar en cuanto a las principales conclusiones y lecciones de este programa que estoy seguro van a ser de mucha utilidad para todos ustedes, para sus experiencias concretas de desarrollo económico y local y tengan en cuenta que la articulación empresarial es una herramienta muy importante y este programa que acabamos de mostrar lo ha demostrado. Muchas gracias.